y muy buenas a los gente tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo informativo informativo gente y aquí estamos en su rival de restores para traeros el vídeo informativo así rápidamente y bueno de qué trata este vídeo informativo bueno dentro como sabéis tengo unos cuantos problemas de salud vale relacionados con la garganta y por fin gente mandado fecha para la operación y agente por lo tanto como comprenderéis estaré un tiempo aproximadamente unos cuatro o cinco días ausente en el canal porque están ingresados al hospital por supuesto bueno quiero no quiero que os preocupéis vale no es una operación bastante poco arriesgada vale es más hola vaca es más la anestesia general es más peligrosa que la propia operación vale es más dolorosa que otra cosa bueno gente que quería comentaros vale me ingresan el 8 y lo más probable es que me yo me tire en el hospital unos 34 días aproximadamente vale y vale el problema de esto que es que bueno no os preocupéis yo dejaré vídeos vale os dejaré vídeos a que no quiero que os preocupéis o sea tendréis vuestro vídeo diario en mi canal siempre lo vais a tener el problema ser después gente que me tiraría una semana bastante jodido a la garganta vale vale el problema es eso que bueno es doloroso y tardaré en recuperarme vale pero bueno intentaré grabar aunque me duele el alma pero gente eso lo quería de eso y que lo supierais y disculparos de antemano por nosotros por no responder los comentarios etcétera etcétera y por no estar por twitter vale bueno gente por aquí me despido yo vale y nos vemos en el siguiente vídeo chao